El Real Oviedo comenzó el 3 de noviembre en la segunda fase de la ampliación de capital, que terminará el día 17 del mismo mes. Esta segunda fase está dirigida a todos aquellos que quieran convertirse en accionistas del Real Oviedo. La primera fase fue dirigida a las personas que ya poseían acciones y en ellas obtuvieron 50.000 euros. La cifra que el presidente del club, Tony Fidalgo, dio como necesaria fueron 2 millones y medio, 4 millones de euros para llegar al final de la temporada. Esta segunda fase de la ampliación ha traspasado fronteras y ha llegado hasta países como Inglaterra, gracias a la colaboración del periodista del diario The Guardian, Sidlow. Ante la inesperada magnitud de la respuesta, el Consejo de Administración del Real Oviedo decidió abrir una cuenta en el extranjero para que todo el mundo pudiese colaborar. Las cifras de la recaudación, en lo que va de semana, invitan al optimismo. Sin embargo, desde la directiva prefieren adoptar una postura más prudente. Todo aquel que quiera colaborar encontrará más información en la página web del Real Oviedo y lo puede hacer desplazándose hasta las oficinas del Carlos Tartiere o en la cuenta que el Club Azul ha abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!